Una vez más, la Universidad de Costa Rica se prepara para que el próximo 21 de agosto a las 7 de la mañana, estudiantes, funcionarios y público en general puedan disfrutar caminando o corriendo de la cuarta edición de la carrera atlética UCR. Surge para apoyar lo que nosotros llamamos acá en la Universidad de Costa Rica, estilos de vida saludable, que lo que hace es que realmente las personas cada vez se preocupen más por su condición física, por su nutrición y realmente haga ejercicio y que realmente disfrute y se recree. Este año la carrera ofrece dos recorridos, uno de 5 kilómetros y otro de 10 kilómetros. Y para aquellos que quieran recrearse pero no corren, se ofrecerá una caminata de 5 kilómetros. Se ofrecen 1.500 cupos y se premiarán a los primeros lugares de cada categoría. Sale de las instalaciones deportivas en el estadio ecológico, fuera del estadio ecológico este año, y básicamente recorre los principales edificios de la ciudad de Rodrigo Facio, incluyendo lo que nosotros llamamos la milla universitaria. Entra por la ciudad de la investigación, por el planetario, la NAME, sigue por la Facultad de Ciencias Sociales, la nueva facultad, y vuelve a llegar nuevamente a las instalaciones deportivas y para los que hacen 10 kilómetros sería dos recorridos de 5 kilómetros, que es el circuito que estamos planteando. El costo de la inscripción es de 6.000 colones para estudiantes activos y 8.000 colones para funcionarios y público en general. Pueden realizarse presencialmente en las cajas de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación Fundevi, o vía web en la dirección www.carrera.cu.ucr.ac.cr. El paquete de la carrera incluye póliza, chip, refrigerio y se retira el 18 y 19 de agosto en las instalaciones del Cindeu, de 8 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde. Anímese a participar y celebre con la UCR esta fiesta deportiva este 21 de agosto a las 7 de la mañana.